Personitas, estoy que me muero de la emoción. Acaba de llegar este paquete que estuve esperando por muchos días. Y sí, como leíste en el título, es el muñeco de Talking Ginger. Pero no es cualquier muñeco, es el Ginger aterrador y hoy lo voy a abrir con ustedes. Pero antes tienes que suscribirte aquí abajito para ser parte de la familia más creepy y cool de todo YouTube. ¿Listo? Ahora sí. Les juro que tengo hasta temblurina por saber qué es lo que tiene esta caja adentro. Me muero de la curiosidad y la única manera de saberlo es abriéndola. Como saben, Talking Ginger es una aplicación en la que está un gatito amarillo muy pachoncito y bonito. Que ni tan bonito, porque oculta algo súper turbio y yo lo descubrí. Desde hace algunos días estuve jugando y experimentando con la aplicación de Talking Ginger para ver qué era lo que nos ocultaba y ¡ay nanis! Resultó que era más aterrador que Talking Angela y eso que Angela era un escalofriante robot con dos ojos de cámaras que te vigilaban. Aquí voy. ¿Qué demonios vean esto? Se ve horrible. Se ve súper aterrador. Vean esto. Vean cómo se ve el cuerpo de Angela. Y es que ni siquiera Talking Tom era tan tierno como parecía porque resultó ser un gato alienígeno. Súper creepy. A la una, a las dos y a las... ¡Tres! No inventen. No, personitas. No jueguen. Vean esto. Wow, wow, wow. Vean el cuerpo de Tom. Están viendo lo mismo que yo, ¿verdad? Y lo más turbio de todo es que cuando abrí los muñecos reales de Angela y Tom, tenía demasiados detalles en su cara. Como ven, aquí están tus ojos azules de Angela. Ok, le voy a quitar esto. No, vean esto. Vean cómo se ve. Está súper creepy. ¿Qué es esto? A la cuenta de tres, dos, uno. Vean qué bonito es nuestro muñeco de Talking Tom. Esto ya se está poniendo súper creepy. Vean esas manos. De una, vamos a quitarle el pantalón. Oh my God, vean sus piernas. Vean esto. Esto es lo que estaba adentro del cuerpo de Talking Tom. Estuvieron muy perturbadores. Igual o peor que dentro de las aplicaciones. Y siento que esta caja oculta a un ginger muy turbio porque hasta ahora, de todos los Talking, Ginger ha sido el más perturbador de todos. ¡Ay, cómo lo presentí! Su cara se puso súper aterradora. Tengo la cara de Ginger en mi dedo, así que voy a tratar de jalarlo. Ahora. ¿Están viendo eso? Ok, al parecer sí se ve como si fuera humana la cara de Ginger, pero extraña. Todavía no logro saber qué es lo que tiene debajo de la cara. Ya lo tengo en mi dedo, así que ya, vamos a ver qué es lo que nos está ocultando Ginger a la cuenta de 3, 2, 1. Ok, ¿otra vez tiene sangre? What the fuck? ¿Qué es esto? ¿Qué demonios personitas? Vean esto. Ok, sí, se despegó poquito. Se despegó poquito. Vean esto, vean, vean, vean. A la cuenta de 3, 2, 1. Ay, no se alcanza a ver todavía, pero vean eso. Hay demasiada sangre. No manchen, no manchen. ¿Qué es esto? Vean eso, vean eso. Vean la panza. Vean la panza de tal King Ginger, personitas. No, 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 personitas, vean eso. Es como si me estuviera viendo en la panza de Ginger. Así que vamos a abrir la caja. Como ven, es una caja común y corriente, no tiene nada de diferente, solamente que yo le taché ahí con plumón toda mi información porque tenía mi dirección y eso. Y bueno, ahora sí, mi momento favorito. Vamos a abrirla. Ay, no, espero no haber picado al Ginger. Listo, llegó el momento de ver qué es lo que tiene adentro esta caja. Oh my God, ya lo estoy viendo. Voy a abrir la caja. Como pueden ver, ahí se alcanza a ver el Ginger. Está dentro del papel de burbujas, así que se lo voy a quitar. No hay nada más adentro de la caja. Ahora le voy a quitar todo el papel de burbujas. Vean, aquí está nuestro muñeco. Ay, está súper bonito y pachoncito. Ya lo quieren ver, ¿verdad? A la cuenta de una, dos, tres. Así es como se ve nuestro Ginger. Vean, ¿a poco no está súper bonito? Está súper pachoncito, igual que en la aplicación. Se ve muy tierno. Vean los ojos, se ven como si fueran unas canicas brillantes. Y pues, creo que no se ve nada extraño. De hecho, este muñeco se siente menos pesado que el Tommy y la Angela. Pero sí se siente como que tiene algo adentro, porque está muy duro de adentro, de la panza, de la cabeza, de las piernas. Vean qué carita tan tierna tiene Ginger. Me encanta. Además, está súper suavecito. Y como pueden ver, aquí tiene la etiqueta que dice que es de Talking Tom and Friends, en esta partecita de aquí. Lo cual quiere decir que también es un peluche original de Talking Tom and Friends. Y tiene demasiados detallitos. Vean sus orejitas, están como duritas. Y la verdad es que está muy bonito. Yo sé, yo sé que se ve como todo tiernito. Es una cosita súper adorable. Pero este muñeco viene directo de la tienda de juguetes y muñecos aterradores. Así que no se dejen engañar. Que muy seguramente, así como ven esta tierna cara, este tierno cuerpo, ha de ocultar algo súper aterradora dentro de él. Y yo voy a averiguar qué es lo que tú me estás escondiendo, Ginger. Estoy viendo que tiene en la mano también ese botoncito rojo que tenía Ángela y Tom. Eso quiere decir que habla. A ver, le voy a apretar. Ginger, ¿solamente hace eso? ¿Solamente hace eso? ¡Ay! Oh my God, no, también te arremeda al igual que Ángela y Tom. Oh my God, no, también te arremeda al igual que Ángela y Tom. Ginger, ¿estás ahí? Ginger, ¿estás ahí? ¿Me estás viendo? ¿Me estás viendo? Hola. Hola. ¿Me escuchas? Bueno, pues como ven, solamente me arremeda. No ha dicho nada extraño, pero sí me sacó un sustazo. Ay, estos muñecos nunca me dejan de sorprender. Pero bueno, llegó el momento, así que vamos a abrirlo. Fui por estas pequeñas tijeritas que ya saben qué es lo que significa. Y es que voy a abrir a Ginger en el orden en el que hice todo dentro de la aplicación de Talking Ginger. Primero le voy a sacar los ojos, después le voy a quitar la cabeza o la cara y por último le voy a sacar todo el cuerpo. Así que lo primero que le voy a sacar son los ojos. Como vieron dentro de la aplicación, sus ojos se vieron súper turbios. Un ojo parecía una cosa y otro parecía otra completamente diferente. Voy a hacerle muy rápido para abajo y luego para arriba. Oh, por Dios, vean los ojos de Ginger. Ay, nunca me deja de sorprender. Es que de verdad, personitas, que Ginger es súper aterrador porque vean un ojo, se ve como humano y el otro parece una cámara aparte de que le parpadea. Y ese, como vieron, un ojo se veía aterrador, pero se veía como si fuera el ojo de un humano mientras el otro parecía como una cámara que estaba parpadeando. Y pues no sé, ya de una voy a comenzar a cortarle los ojos a Ginger. Primero voy a tratar de hacerle un agujerito. Vean, ya lo logré para poder empezar a cortar con las tijeras. Así que voy a comenzar a cortar el ojo de Ginger. Sí se está pudiendo súper fácil, vean, no lo puedo creer. Se siente como si hubiera algo adentro. Vean, le está saliendo como algo verde. ¿Qué es eso? Ya, 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 ocupo cortarlo. Hay como una cosa, como vean, debajo del ojo de Ginger una cosa verde viscosa. A ver, voy a tratar de quitarla. Ay, no, vean eso, parece como un moco. ¿Qué onda? No deja de salir, vean esto. Parece como si fuera un moco gigante. A ver, voy a tratar de quitar. Tiene mucho, personitas, vean esto. No sé, al parecer era como una especie de sangre verde. Uy, se ve súper turbio esto. A ver, voy a tratar de quitar todo este algodón. Estoy sintiendo algo adentro, se siente que hay algo duro. A ver, voy a quitar este algodón. Creo que no están preparados para esto, vean. Voy a quitar el ojo de Ginger. Uy, vean, aquí se ve otro ojo. Vean esto, se ve como si tuviera otro ojo debajo de su ojo. Pero este se ve más pequeño y es de color azul. Además de que alrededor se ve rojo como si tuviera sangre. Voy a cortarle el otro ojo para ver qué es lo que oculta debajo de él. Igual que con el otro ojo, voy a tratar de hacer un pequeño hueco de este lado. A ver, voy a tratar de hacerlo por aquí. Ok, ya lo logré. Así que voy a comenzar a recortar. ¡Eh! Personitas. Creo que también hay demasiado... Vean, de aquí ya se alcanza a ver esto, que es como baba verde. ¡Ew! Ok, voy a terminar de cortarlo. Esto se ve súper turbio. A ver, vamos a quitar esto. No manchen, vean esto. No deja de salir esta cosa asquerosa verde. Está como por toda la cara, dentro de toda la cara de Ginger. Listo, ya le quité toda la sangre verde y no manchen con lo que estaba debajo. ¿Están preparados? Aquí va. ¡Uy! Vean esto. Este es el otro ojo de Ginger. Se ve como si fuera una luz. Se ve como metal y se ve un puntito rojo. ¡Uy! Y tiene hasta textura, personita. Está como por fuera. ¡Uy no! Esto sí se ve súper extraño. Y así es como se ven los dos ojos reales de Talking Ginger. No inventen. Esto se está poniendo súper creepy. ¿Se imaginan que sí ven igual de aterrador que dentro de la aplicación? Esto ya me está dando toda la pinta de que... ¡Ay! No sé, ya me dio cosita. Pero esto me da aún más curiosidad de saber qué es lo que esconde debajo de esa tierna máscara de gato que tiene. Que seguramente ha de ser horrible. Así que sí, vamos a arrancarle de una vez por todas la cabeza a este muñeco. Esto me da mucha curiosidad porque dentro de la aplicación la cara de Talking Ginger era súper aterradora. Aparte que es un muñeco extraño porque su cara se partió. O sea, se abrió en dos partes y la mitad de la cara se veía como si estuviera quemada, como si fuera un monstruo. Y la otra mitad parecía como un robot monstruo. Oh, una, dos. ¡Uy! Personitas, no vean eso. Vean cómo se ve la mitad de la cara de Ginger. Se ve como muy sangrienta. Se ve como si estuviera quemada. No sé, personitas. Se ve como roja, como sangrienta. Y el ojo se le ve humano. Es como si fuera la mitad de un monstruo. Un humano monstruo. No, vean esto. No, personitas. Vean, les dije que este estaba todavía peor. Vean eso, cómo se ve. Lo peor es que el ojo le ha parpadeado. O sea, todavía le sigue parpadeando como esa cámara que tiene en el ojo. Así que es mi momento. Tengo que averiguar qué es lo que oculta este muñeco real. Así que voy a quitarle la cara a Ginger. Igual voy a tratar de hacerle un huequito. Ok, ya. Lo logré. Y voy a comenzar a cortar. Se siente muy duro. Sí se siente que hay algo abajo que está súper pesado y duro. Listo. Ya está toda la cabeza separada del cuerpo de Ginger. Ay, no sé si estoy preparada para esto. Voy a quitarle la cabeza a Ginger a la cuenta de 3, 2, 1. Wow, wow. Espérense, vean esto. Están viendo lo mismo que yo, ¿verdad? Personitas, esto está muy creepy. Ay, no, vean eso. Vean cómo se ve la cara. Se ve súper aterradora. Se ve igual de aterrador que dentro de la aplicación. Vean, la mitad de su cara, esto, se ve como si fuera una máquina, como toda oscura. Esta era la parte que más miedo me daba dentro de la aplicación, pero en persona, vean esto. Esto se ve súper más creepy. Tiene como mucha sangre. Se ve como si fuera, sí, como humano, pero a la vez como una máquina, como vieja, oxidada. Se ve muy aterrador. Además de que su boca me da mucho miedo. Y por atrás, vean esto. Se ve como súper sangriento. Su cabeza se ve sangrienta. Y detrás se ve como si fuera más una máquina. Les juro, esto sí me dejó en shock. No lo puedo creer. Díganme si esto no es lo más aterrador que han visto en mucho tiempo. Vean la cara de Ginger. Ay, personitas, no manchen. Esto se está poniendo cada vez más horrible. Ahora solamente falta quitarle el cuerpo. Ay, nanis, ya me están dando ñañaras. Pero sí, solamente falta quitarle el cuerpo. Wow, es que les juro, estoy impresionada con la cara de Ginger. Esto está súper creepy. Ya de una, tenemos que hacerlo. Voy a quitarle el cuerpo a Ginger por completo para de una vez por todas descubrir qué es lo que esconde. Yo creo que cuando le quité el cuerpo a Talking Ginger por completo fue la parte más difícil y la más escalofriante, impactante de todas. Porque personitas, dentro del cuerpo, debajo de todo ese pelaje tan tierno y esponjocito, Ginger ocultaba un cuerpo como de robot, pero a la vez humano, súper aterrador. Pero lo que más miedo me dio es de que si ven el ojo que tiene, como que le estaba parpadeando, que era una cámara. En su estómago encontré algo súper, súper creepy. Ay, no se alcanza a ver todavía, pero vean eso, hay demasiada sangre. No manchen, no manchen, ¿qué es esto? Vean eso, vean eso. Vean la panza. Vean la panza de Talking Ginger, personitas. No, 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 personitas, vean eso. Es como si me estuviera viendo en la panza de Ginger. Y es que tenía una pantalla, o sea, y adentro de la pantalla me estaba viendo a mí misma. O sea, Ginger me estaba grabando y me veía dentro de su estómago. Uy, les juro, personitas, que no sé, no creo que este muñeco vaya a tener. Eso se me haría muy, no sé, no sé ya ni qué pensar, porque estos muñecos nunca me dejan de sorprender. Pero siento que nos vamos a encontrar algo súper turbio dentro del cuerpo de Ginger. Y pues ya, el que tenga miedo a morir que no nazca, vamos a quitarle todo el cuerpo. Estoy tratando de ver por dónde abrirlo, si lo abro de aquí, pero no, ¿saben qué? Mejor lo voy a abrir de esta parte, de aquí atrás. Ay, no, les juro, tengo nervios de ver qué es lo que voy a encontrar. Vean, aquí está su colita. Su colita se siente como que no tiene nada. Ya lo estoy viendo. Vean, ya se alcanza a ver un poco de aquí atrás. Vean esto, parece como si tuviera otra cara. ¿Soy yo o parece como si tuviera otra cara así como por detrás? Y bueno, ahora sí, vamos a sacarlo. Personitas, empecé a escuchar como un ruido, espérenme. Vean esta mano. A ver, a la cuenta de tres, jalo todo el cuerpo, ¿va? Una, dos, tres. No, personitas, vean esto. ¿Qué demonios? Vean esto. No inventen. Yo sabía que Ginger estaba ocultando algo súper turbio, pero vean su estómago. Vean, al parecer sí hay una pantalla en su estómago también aquí en el muñeco real. Y parece como si tuviera algo así, como si estuviera semiapagado, como cuando no funciona. No sé, no sé, vean esto. Y de hecho, personitas, no sé si lo alcancen a escuchar, pero tiene un ruido. Vean, se los voy a mostrar. ¿Sí escuchan el sonido? Les juro que no lo puedo creer. Es que vean esto, o sea, no sé ni qué decir. Me quedé sin palabras. Se ve súper aterrador. Ay, no, 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 se ve súper creepy esto, vean. Así, esto es lo que estaba ocultando Talking Ginger debajo de todo su cuerpo. Wow, les juro que estoy en shock. Ni siquiera puedo creer lo que estoy viendo. Vean cómo se ve la cara. Luego, personitas, estoy viendo que las manos y todo se mueve, vean. Las manos se mueven. También de aquí. Incluso los dedos se le mueven. Las piernas, vean esto. O sea, todo el muñeco se mueve. Pero sin duda lo más turbio, lo más extremo, es esto. Vean la pantalla, está increíble. Y vean, así es como se ve el muñeco por detrás. Se ve como si estuviera todo oxidado, como si el metal estuviera súper viejo, como si tuviera años ahí. Vean lo que les decía de que las manos se mueven. Wow, incluso vean todo, todo se mueve. Vean el metal, está súper oxidado, está viejísimo. La pantalla está empezando a fallar más. Vean, se ve ya más como... Cada vez se ve más diferente, se ve como si estuviera fallando mucho, como si algo estuviera pasando aquí adentro. Ay, no sé, personitas, esto ya me está dando mucho miedo. Acabo de acordarme de que este muñeco también hablaba, así que le voy a apretar en la mano. Oh, no, 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 vean eso. Ginger, Ginger. Escuchen. Estoy súper creepy. Ginger, Ginger, ¿me puedes ver? Ginger, ¿me puedes ver? Ginger, ¿estás ahí? Ginger, ¿estás ahí? ¿Por qué tienes esa pantalla? ¿Por qué tienes esa pantalla? Está súper creepy. Ya no me contestó. Ginger, 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 ¿me estás escuchando? Me puedes escuchar, ¿verdad? Me puedes escuchar, ¿verdad? Ginger, ya descubrimos tu secreto. Ginger, ya descubrimos tu secreto. ¿Por qué haces ese sonido? Ya te descubrí. Ya te descubrí. Ay, no, personita, suena como si se estuviera burlando Ginger de mí, se los juro. Díganme que este no es el muñeco más turbio de los que hemos abierto. Yo creo que Ginger es el muñeco más aterrador de todos por muchísimo y de verdad que el más escalofriante. Ya sé, espérenme. Vean, son los muñecos que hemos estado abriendo. Aquí está Ángela. Por acá está Talking Tom. Y aquí está Ginger. Ginger es el que está más turbio. Vean, los otros están también super creepy, pero vean esto. O sea, según yo, ni siquiera Ángela está tan aterradora como está Ginger. Definitivamente estoy descubriendo a todos los Talking Tom and Friends. Sí o no, esto ya se está viendo super turbio. Al final Ginger resultó ser más turbio de lo que yo pensaba. Está horrible. Se ve como si fuera eso, tal cual. Una especie de monstruo humano, máquina oxidada vieja. De hecho, personitas, según yo, se parece muchísimo al que estaba dentro de la aplicación. En fin, se me está ocurriendo algo y creo que a ustedes se les va a ocurrir también porque estoy casi segura de que me lo van a comentar. Y es de que, Dipsy, ¿por qué no hablas con Talking Ginger a través del tablero maldito? Y ¿saben qué? Voy a pensarlo porque este sí me está dando más miedo que los otros. Pero bueno, ¿saben qué? Si quieren que intente hablar con Talking Ginger por medio del tablero maldito, comenten muchos emojis de corazón amarillo. Si te gustó mucho este video, me haría muy feliz que le des like y que te suscribas aquí abajito en el botoncito rojo para que formes parte de esta familia que cada día crece más. Por aquí te dejo mis redes sociales para que vayas y me sigas. Por allá siempre estoy muy activa. Y ya sabes que aquí en mi canal publico videos cortitos todos, todos los días. Y pues bueno, nos vemos en un próximo video. Les mando un besote. Adiós. Ginger, despídete. Adiós, personitas. Bye.